Luis Eduardo Velásquez se mostró expectante y al tiempo comprometido en trabajar con la población víctima del conflicto armado. Esperamos con mucha expectativa lo que podamos realizar desde esta oficina. Va a ser de mucha gestión, vamos a tratar de realmente buscar mecanismos de solución para la gente víctima y los desplazados que se encuentran en la ciudad de Barranca Bermeja. Esperamos poder dar los mejores resultados, vamos a buscar que haya un engranaje para que podamos trabajar con todas las autoridades y todos los entes que operan alrededor de esta población. Su posesión será este jueves 3 de agosto a las 9 de la mañana en la Sala de Contas de la Alcaldía. En este espacio también se nombrarán oficialmente los otros nuevos integrantes del gabinete. Estamos con todas las ganas y la energía de trabajar en el propósito de hacerla ver mucho más dinámica, de que esta oficina opere más para la población víctima y para la población desplazada y ahora con los reinsertados en el tema del posconflicto. Velázquez es reconocido por haberse desempeñado como concecal en el periodo 2012-2015 y la mayor parte de su trabajo también la ha dedicado a la labor comunitaria, ya que fue líder y presidente de Asocuntas de la Comuna 1. Queremos que se transforme, ojalá podamos llegar a crear la Secretaría para la Paz y el posconflicto, que sería muy importante toda vez que ya existe el Ministerio del posconflicto, y lo otro es mirar cómo hacemos o llevamos acciones a estas poblaciones que nosotros debemos ser el enlace para poder darle soluciones a la problemática que ellos atraviesan. Velázquez no descartó el impulso de la Secretaría para la Paz y el posconflicto en Barranca Bermeja. ¡Gracias!